¿Qué tal Valery? Carlos Acoto, amigos televidentes, a esta hora 5 de la mañana con 57 minutos. Esto da cuenta de lo que pasó acá en la avenida Malecón, o también conocida como Avenida Simón Bolívar, que no hay un lugar seguro en Guayaquil. Quiero darles a conocer cómo se dio el suceso. El video que mostramos hace pocos minutos es de una familia que estaba paseando en el malecón Simón Bolívar, en el malecón 2000. Incluso estaban grabando la animación o la función de unos títeres. Y en ese momento ocurrió la balacera. ¿Cómo se dio? De lo que se sabe, el hombre, el objetivo de los criminales, caminaba por la avenida Simón Bolívar, también conocida como Avenida Malecón, junto a una mujer. Este sujeto tenía la intención de acercarse a un parqueadero particular que se encuentra del lado de la avenida Malecón Simón Bolívar y la calle Manuel de Luzurraga, justo en esta esquina. El individuo había dejado estacionado su vehículo de alta gama en este lugar. Los sicarios que venían con fusiles y armas cortas eran siete, incluso se movilizaban también en un carro. En ese momento, cuando el objetivo logra ingresar corriendo con su pareja a este parqueadero, porque acá se encontraba su carro, comienzan a disparar. Incluso los criminales trataron de ingresar a este estacionamiento, pero los guardias impidieron esa acción. Y es ahí cuando se da este cruce de proyectiles. Incluso en esta puerta del estacionamiento se puede visualizar un orificio de los proyectiles. Obviamente, según los indicios, serían fusiles que utilizaron. En la parte interna de esta garita, también sabemos que hay daños producto del ataque. Se sabe que el conductor en ese momento, o el objetivo de estos criminales, recibió algunos impactos de bala. Incluso este sujeto también comienza a atacar. Se conoce que supuestamente los guardias de seguridad también impiden que estos sicarios ingresen al estacionamiento. En el momento hubo un cruce de proyectiles, lamentablemente, cuando circulaba por la avenida Simón Bolívar, un motorizado, un joven de 22 años, fue alcanzado por una bala perdida. Él cae de su moto, trata de ponerse a buen recaudo, pero en ese momento, cuando se arrima a una pared, muere. Lamentablemente, el motorizado pierde la vida, víctima colateral. El sujeto, el objetivo de los criminales, como él resultó herido, lo suben a una ambulancia con la intención de llevarlo al hospital Luis Bernaza. En el camino, murió. Su pareja sentimental resultó herida, además de otras cinco personas. De estas cinco personas, constan tres guardias de seguridad y dos jóvenes que se encontraban cerca de acá del malecón 2000. Esto quiere decir que serían dos muertos y seis personas heridas. Lamentablemente, el motorizado que circulaba por acá, por la calle Luzo Raga, fue alcanzado por una bala perdida. Él, así herido, trata de correr para ponerse a buen recaudo. Y en el momento, cuando se arrima a una de las paredes de este estacionamiento, perdió la vida. Moradores trataron de ayudarlo. Fueron aproximadamente cinco minutos de balacera. Se escucharon más de treinta detonaciones producto de estos sujetos, que serían siete, que llegaron con fusiles y armas cortas, con la intención de matar a este hombre, que había salido de lo que se conoce, el malecón 2000 y de las peñas. Porque en ese momento, él estaba paseando con esta fémina. Cuando ve a los criminales que lo venían siguiendo a lo largo de la avenida Simón Bolívar, él trata de ingresar al estacionamiento que está acá, del lado de la calle Simón Bolívar y Luzo Raga. En ese momento, se sube al carro. Los guardias cierran la puerta. En ese momento, hay un cruce de proyectiles entre el objetivo, los criminales, los guardias de seguridad de la zona, porque hay muchas empresas. Hay un hotel cinco estrellas en el punto. Se escucharon treinta detonaciones y dispararon sin medir consecuencias. El conductor de la camioneta de alta gama, que sería el objetivo, tras ser llevado al hospital, muere. Y un motorizado que estaba cerca, lamentablemente, también murió tras recibir un impacto de bala. Él sería víctima colateral. Hay tres guardias heridos y otras tres personas también que resultaron heridas. Serían seis heridos. Seis de la mañana con uno. Carlos, ¿tienen alguna consulta en estudios? Sí, Paul. Un hecho realmente terrible ocurre en el centro de Guayaquil, en un lugar en el que no se acostumbra a registrar este tipo de hechos. ¿A qué hora más o menos fue este tiroteo? Y te pregunto eso porque no solamente habían personas caminando dentro del malecón. Con familias disfrutando de lo que quedaba del fin de semana en el malecón 2000, sino también detrás de ti la tradicional calle Panamá, donde siempre hay un punto de control de la Policía Nacional y metropolitanos. A propósito de esto, no quiero abombarte de preguntas, pero ¿no hay detenidos en este caso? No, no hay detenidos y lamentablemente de lo que dice la Policía Nacional es que están trabajando para lograr identificar a los criminales. Hay que mencionar que en la zona sí hay cámaras de seguridad del reconocido Hotel Cinco Estrellas, que está del lado de la avenida Simón Bolívar. El estacionamiento particular tiene cámaras de seguridad. A lo largo de la avenida Simón Bolívar también hay cámaras de seguridad. Esa es la calle Panamá, que se ha vuelto muy tradicional, muy comercial. También hay cámaras de seguridad. Y a esa hora, Carlos, 9.45 de la noche, hay movimiento de ciudadanos en la calle Panamá. Panamá entraban y salían de este reconocido hotel a lo largo de la avenida Simón Bolívar. A esa hora también habían personas caminando. En la parte interna del malecón también había decenas o centenares de ciudadanos. Porque recordemos que el de ayer, además de ser fin de semana, aún se celebraban algunas actividades por las fiestas julianas. Muchas familias se encontraban disfrutando, caminando, pasando un buen momento. Estamos cerca de las escalinatas de las peñas. Hay muchas actividades acá en este punto que se celebraban por las fiestas de Guayaquil, por las fiestas julianas. Y en ese momento se daba este ataque violento de lo que se conoce de forma extraoficial el conductor de este vehículo, que sería el objetivo de los criminales, aún no ha podido ser identificado. Lo cierto es que el vehículo fue remolcado y forma parte de las evidencias. Acá en el punto se levantaron aproximadamente 30 indicios balísticos por parte de estos criminales que llegaron con armas cortas y fusiles. Y además de los disparos que propinaron de lo que se conoce de forma extraoficial de los guardias de seguridad y también del sujeto a quien buscaban para matar. Vean ustedes, no hay un lugar seguro en nuestra ciudad. Es terrible lo que estamos pasando. Estamos viviendo en medio de la guerra prácticamente. Porque uno sale de su casa, si bien es cierto, a disfrutar con la familia, a disfrutar con los amigos, pero uno no sabe si va a llegar vivo o muerto a casa. Miren lo que le ocurrió a este motorizado. Circulaba muy tranquilo. Recién había salido de su trabajo para dirigirse a su casa. Lamentablemente circuló por este lugar donde se daba este cruce de proyectiles y fue alcanzado por una bala perdida y él murió. Un joven de apenas 22 años de edad. Ahora nos toca solamente persenarnos cuando uno sale de casa, porque uno no sabe si va a llegar vivo o muerto hoy por hoy. Por la inseguridad que vimos, por la ola de criminalidad que hoy por hoy se vive en nuestra ciudad y en nuestro país. Por la inseguridad que vimos, por la inseguridad que vimos,